Salty Beauty Cosco, allá, derecho ahí está Dollar Tree Tenemos más tiendas Acá está Ross, que es donde yo siempre les muestro Que compro las cosas baratas Y yo tengo que ir a Sally a ver si encuentro la tijera Y otras cositas más que necesito Y yo tengo que ir a Sally a ver si encuentro la tijera Yendo a Dollar Tree a ver qué encontramos Estoy buscando unas flores Para poner en la mesa de maquillaje Y vamos a ver si consigo algo Bueno chicas, no les pude grabar mucho porque Primero que me da una vergüenza Porque todo el mundo te mira y es raro Hasta que me acostumbre Y otras que tenía las cosas en la mano y no agarré un carro Entonces tenía todo en la mano y no podía Algunas cosas compré Que seguramente les voy a estar mostrando Estos que están Un dólar obviamente Así que vamos a ver qué tal resultan Seguramente deben saber que octubre Acá se festeja el Día de los Muertos Cosas que en Argentina no festejamos Y bueno, todo el barrio ya está empezando A decorar Que la verdad da impresión Uno que no está acostumbrado Mis nenes miren así Están tengo miedo, tengo miedo No les gusta mucho Así que no sé si voy a poder disfrazarlos Va a ser muy difícil Este, bueno Y ayer pasé por una casa Que queda cerca de la nuestra Y habían puesto esas cintas de peligro Como si hubiese habido un crimen O mataron a alguien que encintan toda la casa Bueno, estaba así Y había unos muñecos así feos Colgados en el árbol Y bueno, esa es la temática Y están todos empezando a decorar Yo nunca lo había visto Así que ahora si puedo les voy a grabar Esa casa que les digo Si no tengo tráfico Freno un poquito y les voy a mostrar Porque la verdad es que está bueno Así que ahora les voy a mostrar Y esa es lo que yo les estaba contando Ven como colgaron todas las cosas Y acá está el muñeco ese Ay, que da miedo Da impresión Y bueno, seguramente cuando ya todo el mundo Empiece a colgar más cosas Yo les voy a ir mostrando Ahí pusieron como una bandera De Halloween también Porque ahora viene Halloween Y después Thanksgiving Y algo así Que es bueno Esa fiesta donde comen pavo Y agradecen todo lo bien Que les fue en el año Así que bueno Eso les quería contar Un clientista que les dije Es porque había una señora Que después la llamaron Y la atendieron Y después había una chica Y la verdad es que no me dio Para ponerme a hablar Y todo el silencio Y la chica ahí sentada Si está tiba Está loca Así que esa parte Por eso fue así Sin sonido Sin nada Va, yo no hablé Y bueno Les voy a estar dejando Una fotito Para que vean Hicieron como un tratamiento De conducto Acá le dicen Rucanal Y bueno Me tuvieron que pinchar Con anestesia Acá en la encía Que es súper doloroso Tres pinchazos Y mientras estaba ahí sentada Fui sacando fotos Así que ahora les voy a mostrar No sé si lo voy a poner antes O se los voy a poner por acá En la foto Para que vean Lo que es la aguja Es lo que yo pude capturar Pero bueno Les quería contar eso Y bueno Nos vemos Bueno chicas Ha llegado el fin del día Espero que les haya gustado Este vlog Son súper cortitos Pero bueno Cuando haga más cosas Que ustedes puedan ver Y que les interese Les voy a estar grabando Espero que Les hayan pasado bien Les mando Esos enormes Hasta el próximo video